Un miembro de la Policía Nacional que presta servicios en automayor y que a su tiempo libre predica la Palabra de Dios a los presos, se ha convertido en todo un orgullo por su prédica. Jonathan Caravaggio nos cuenta. Dios está a la puerta y te llama, Dios toca. Si tú le abres, Él entra. Las imágenes de un miembro de la policía predicando la Palabra de Dios a los presos le han dado la vuelta al mundo y se han hecho viral en las redes sociales. Yo entiendo y soy de opinión que las instituciones catrense deben encomendar a sus miembros al bien. Y si este policía se ha destacado en hacer ese tipo de acción, entiendo yo que la Policía Nacional, el jefe de la policía, lo que debe de este muchacho, entonces ponerlo en un departamento donde pueda predicar ciertamente el evangelio, con mucha falta hace. La familia debe ser educada y mucho más con el cristianismo. Su nombre es Natanael Medina. Dice que su tiempo libre lo toma para predicarles a quienes la vida no le ha tratado bien. Y para que los que están privados de libertad cambien. Yo he tenido dos años, gracias a Dios. Mi familia, la mayoría son cristianas, le servimos a Dios. Pero estamos ahí humildemente. Yo vivo en San Pedro Macorí, en Ingenio Consuelo, distrito oriental. Estamos ahí para servirle. Me congrego en la iglesia Faro de Luz. Eso es el municipio Consuelo. Mi pastor se llama Miguel Antonio Mezquina. A veces yo me he querido avergonzar, pero dice la palabra de Dios que cualquiera que se avergüence delante de mí, delante de los hombres, yo también le voy a negar delante de mi padre. ¿Quiénes lo han visto predicar? Dicen que lo que él hace es un ejemplo a seguir, al tiempo que lo valoraron como un agente del orden, que cumple con su trabajo. Es muy importante, porque si todos los policías nos dedicamos a predicar el evangelio, podemos actuar mejor frente al ciudadano, frente al policía. ¿Por qué? Porque el evangelio, la palabra de Dios, es una palabra sagrada que viene por siglos. Y siempre lo que está escrito en la palabra es la verdad. En acto mayor, Jonathan Caravaggio, CDN.